You wash my dishes What? You ask me why I didn't turn you in Atento a la TV, negado a mi de ver hoy Evadiendo las caricias de manos que a traición Creyeron saber quien soy, saber que es el dolor Y han caído en un error, confundiendo incluso al sur Con los rayos de una voz, atractiva y deslumbrante Tu que fuiste tu mi amante, cuenta cuanto aguante antes Frente a fuego constante, frente a fuego constante Hoy quieren fundirme y no cualquiera funde por ti A un lingote subbing, no comprende yo al elefante dentro de la boa luz Que se pierde en el obús de tu memoria, loa, y sigue el cauce Harás que pasen sobre ti sin percatarse, sobran minutos y horas Truenos y olas, estarás solas para conocerse ahora Y tus mentiras todas, y depuro mis formas Es más oscuro que antes, pero disipo la sombra El día comienza con la cruda moral Yo con la mano temblorosa, no sé cómo empezar Con la vista cansada como aquel viejo y su andar Decido que el tiempo no vuelva y no lo perderé más No encajo en la sociedad esa que quiere alimentar Su falta de amor propio jugando al superestar Su pedestal se caerá y el golpe dolerá, lo juro Yo estaré en el mismo sitio escribiéndome mi futuro Constante como Pi, delante del mic mi verso es puro Relato del camino y trato que no sea tan duro El golpe contra el muro y mueran como Ailton Senna Mi cuerpo morirá pero jamás lo hará la idea Pensando en una frase mientras la otra me patea Este tiempo que sin pies corre pondrá fin a mi odisea No forzaré las cosas, dejaré que sola vengas Arrancarle dando un cuerpo que hace tiempo que te espera Por lo primero, ir siempre ligero Dejo caer las hojas y flores, ser versos nuevos Caes en el cebo, no hay atajo, yo te llevo Todas las mañanas cruzo incluso por otro cuerpo Por otro barrio, mismas caras Harás de ti, reptil, arras de los Tiltzahara Si deseara lucir, luciría mis alas Y las miraría los niños, no las personas malas Creyeron conocerme pero solo eran destellos Para pocos en la esencia se percibe al mundo Si fuiste tu mi amante cuenta que estoy de vuelta junto A mis cabrones, ey, y mis asuntos hoy Se va la tarde sin aprecio como el arte Igual tu cómplice por miedo a delatarte Salgan de aquí que hay fuego Surtioso efecto eso de vivir el día como suspiro, no bostezo Estoy paseando entre los yos que ya no existen Entre el tiempo que fue y el que será cuando me mires Vago entre el desinterés y esa manera en que desvistes Mi carne sin tocarme, siento que arde esta balada triste El último baile en este sample a solas Entre yo y tu fantasma transcurren las horas Tu imagen en mi mente, tu piel en mi cora Tu número en mis dedos, dos en cien mis notas Música de fondo y los recuerdos lloran Fluyen por la pluma, se encharcan en hojas Devuélveme la fe, mi tiempo y mis historias Sácame del infierno, disipa las sombras Si, el hoy será un ayer, mañana Lo nuestro nunca muere como hierba mala Y tras la tortura de pensarte hago que hierba el alma Solo puedo entregarte el arte en mis palabras No, 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 no No, no, no No, 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 no